Estamos en manos de Pepe Gotera y Otilio. Este gobierno, el gobierno de Miguel Ángel Revilla y Pedro Sánchez, va de ridículo en ridículo, con las infraestructuras ferroviarias, pero sobre todo en materia de cercanías. Parece de chiste, si no fuera tan grave, parece de chiste, pero es que lo cierto es que se están riendo a papo lleno, se están riendo a carcajadas de todos los cántabros. Y de verdad que esto es ya insoportable, está llegando a un extremo insoportable. Esto es la máxima expresión de la incompetencia de los unos, del abandono de los otros y de la caradura de los dos, que está empujando a nuestra región a una decadencia cada día más irreversible. Tres años esperando 21 trenes que nos quitaron para llevárselos a Cataluña y ahora nos dicen que hicieron mal su trabajo, que no siguieron el asunto como debían y que tenemos que seguir esperando otros tres años. Esta es la consecuencia del hormiguero, que el gobierno de Cantabria se dedica a cualquier cosa menos a preocuparse por los proyectos importantes que afectan, que interesan y que necesitamos todos los cántabros. ¿De verdad que estos señores son los que tienen que hacer llegar el AVE de Madrid a Reynosa, a Cantabria? ¿Los que no son capaces de fabricar un tren que quepa por un túnel? ¿Quién se puede creer que algún día traerán el tren con Bilbao si son incapaces de garantizar lo más elemental, si son incapaces de hacer bien un contrato, si son incapaces de garantizar el funcionamiento ordinario de la administración, si son incapaces de hacer que un tren quepa por un túnel? No solo no habrá tren con Bilbao, es que no habrá trenes ni con piélagos. Revilla y Sánchez son un desastre para Cantabria y esto se está poniendo muy feo, esto se está poniendo muy serio, no hay excusa posible. No vale un día sí y otro también con salir a pedir disculpas desde el Gobierno.